¿Y qué me van a poner en la acta de defunción que murió por posible COVID cuando mi mamá no murió de COVID? Suena absurdo o estúpido que se pida dinero antes que se pida equipo. ¿Y qué me van a poner en la acta de defunción que murió por posible COVID cuando mi mamá no murió por posible COVID? De modificar las actas de defunción por mentir para que la cifra sea más alta y por supuesto ellos obtengan más recursos para combatir a la pandemia. Lo cierto es que ya hay algunos detenidos y se trata lastimosamente de médicos que pues desgraciadamente ya no van a estar al frente de sus institutos. Ya no van a estar al frente ahora sí que combatiendo la enfermedad y todo por haber complacido algunos favores políticos que les encargaron para aumentar las cifras para así obtener más recursos. Hoy vamos a hablar de estas detenciones que se hicieron, vamos a hablar de esta tendencia que hay por parte de algunos gobernadores de inflar las cifras para pedir más dinero. Y por supuesto vamos a hablar de algunos testimonios en los que les habían dicho que de familiares a los que les habían dicho que tenían otra enfermedad y que al final a la hora que finalmente su familiar perdió la vida pues les dijeron que tenían la enfermedad que todos tenemos en este momento. Así que vamos a empezar, por cierto me gustaría aclarar que no estoy diciendo que nuestro país no vive en una situación grave, la verdad es que es gravísimo la situación que vivimos, que esta enfermedad pues está siendo cada vez más letal. Sin embargo, lo que queremos exponer es que algunos están mintiendo y están aumentando las cifras, pero esto no quiere decir que estemos diciendo nosotros que la enfermedad no existe o que es falsa. Claro que existe, pero está siendo, repito, las cifras están siendo alteradas. Me gustaría empezar con esta noticia, Fiscalía detiene a 12 médicos por falsificar las actas de defunción, investigan red con funerarias y es que cada vez que una persona con esta enfermedad pierde la vida, pues la funeraria hace un cobro mayor debido a que pues se tienen que arriesgar su personal, esta es la excusa que ponen las funerarias y aumentan el precio cuando la persona que perdió la vida, pues fue diagnosticada por COVID y esto es un negocio redondo para médicos y personal de funerarias. Vamos a escuchar si les parece el testimonio de una persona a la que desgraciadamente pues su madre dejó de existir por una deficiencia en sus pulmones y que al final le dijeron no, pues te le vamos a poner en el acta otra cosa. O sea, vamos a escuchar en palabras de la propia señora lo que sucedió. ¿Y qué le van a poner en el acta de defunción que murió por posible COVID cuando mi mamá no murió de COVID? No sé si se alcanzó a percibir el sonido, sin embargo pues dice la persona que en el acta de defunción le iban a poner que le pidieron que su permiso, aunque básicamente nada más le informaron, que le iban a poner en el acta de defunción que perdió la vida por posible enfermedad, por la enfermedad esta, el que empieza colado y termina con vid, pues ella no tenía esa enfermedad, pero que se le iban a sentar en el acta. ¿Cómo es posible que quienes están velando por la salud de los mexicanos se presten a este tipo de negocios turbios en los que pues le cargan, le cargan cada vez más al pueblo que si por sí hay una crisis o una situación que está a punto de llevarnos a la crisis, pues todavía le cargan un poco más la mano a este, a la gente que no tiene para pagar. Bueno, pues les platico, afortunadamente 12 médicos han sido detenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusados de falsificación de actas de defunción para pacientes con esta enfermedad. La dependencia inició una carpeta de investigación en contra del personal médico de la Secretaría de Salud por alterar al menos, al menos 800 actas, cuya modificación había producido un subregistro en los fallecimientos por la enfermedad infecciosa. De acuerdo con Noticieros Televisa, los médicos imputados por este delito son Eunice, Mayra, Gonzalo, Mariano, Miguel, Ángel, Verónica, Judith, en fin, pues todos médicos. Entonces, quiero externarles que para mí es una tristeza, habiendo tanta gente que necesita médico, habiendo tanta gente que necesita atención, pues ya este personal es personal con el que ya no contamos y que al final se va a resentir en los hospitales, se va a resentir en los cuartos de este hospital, el no tener esos médicos, son manos que ya no van a estar trabajando. La verdad es una pena, es una pena que se les detenga. Yo espero que pronto se pueda esclarecer su situación, porque hay gente de verdad que de verdad los necesita, pero sobre todo habría que esclarecer cuáles son los implicados y cuáles fueron los fines por los que cambiaron esta situación, por los cuales cambiaron estas actas, porque es realmente una vergüenza que esto suceda en nuestro país. Pero entendemos por qué pasa. Ya salió el presidente del PAN a pedir más dinero para estados municipios ante esta enfermedad. El líder del PAN reprochó que a la fecha en los estados municipios han recibido un peso adicional, como prometió el presidente. Pues esto se trata de una enfermedad, no se trata de un bolo o de una feria, se trata de la salud. Y como tal, pues el gobierno federal tiene la titularidad de la salud en nuestro país. No tendrían por qué recibir los estados y los municipios dinero como si esto fuera un premio, cuando el gobierno federal está proveyendo de los medios necesarios para combatir. Pero para estos señores, todo esto es dinero. Dice, exigimos el equipamiento adecuado con las especificaciones de seguridad necesarias para que el personal médico pueda enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria en su etapa más crítica. Por supuesto que estoy de acuerdo con esta declaración del presidente PAN. Sin embargo, suena absurdo o estúpido que se pida dinero antes que se pida equipo. Digo, realmente es la cuestión que tenemos que estar pendientes. Y bueno, estados con esta enfermedad piden más recursos a Hacienda. Y es lo que les platico, que es el nuevo negocio. Ni tan nuevo, porque más adelante les voy a decir cuántos se están llevando los que se negaron a entrarle al Insabi. Las participaciones federales, estados, municipios derivadas del pacto fiscal están plenamente garantizadas, aseguró Arturo Herrera, secretario de Hacienda. En su cuenta de Twitter, el secretario público que sostuvo una reunión virtual con los integrantes de la CONAGO para tratar los asuntos de reactivación económica y participaciones federales. Según Herrera Gutiérrez, la coordinación entre niveles de gobierno es crucial para la reactivación económica cuando inicie la nueva normalidad, al igual que la liquidez es primordial para enfrentar esta enfermedad, proteger la economía local y mantener el bienestar de la población. Por supuesto, que es importantísimo también el área económica, pero no la frieguen. Se la han pasado pidiéndole dinero a López Obrador. Bueno, gobernadores del PAN piden recursos adicionales para enfrentar esta crisis. O sea, todo, todo es dinero para los panistas, todo es negocio y esto pues no es nuevo. La verdad es que se había hecho un negocio millonario con diferentes líderes, en su momento líderes del IMSS, en su momento líderes del Issste. Ya conocemos toda la historia de Miguel Ángel Llunes al frente del Issste y cómo, pues siendo director de esta dependencia, se volvió millonario de la noche a la mañana. Hemos visto también cómo se les han perdido grandes cantidades de equipo a unidades hospitalarias y después salen en otros hospitales a la venta, ¿no? Son cuestiones o equipo que se compra y que nunca llega, son cuestiones que han afectado a la salud de nuestro país y que han afectado a varios enfermos. Por cierto, estos gobernadores en su momento, pues se enfrentaron al Insabi, que les iba a reducir un gran negocio, un gran nicho de negocio que tenían al frente de las instituciones de salud. Se les acabó su agosto con la creación del Insabi y se les va a acabar su agosto con esta enfermedad porque nadie se va a hacer rico a costa de los pobres en este sexenio y menos, menos con apoyo del gobierno federal. Pues estamos llegando al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.